Todos creados por el mismo dios Pero como yo no existen dos Estoy rodeado de un chorre de clones Ya no existen originales Son un cabibes Farsas identidades Man, get out my face I know all about it Yeah, son un cabibes De todas las edades Boy, I'm on a shame And I'm proud of it Viste igual, habla igual Si no parecemos Vuelo bien, Kenneth Cole Es lo que tenemos Pero por nada cambió mi primogenitura Ser real es ser mi leal Dios de las alturas Vivo para el king Each and every day Un amigo para mí Se dobla ante el rey Un amigo no te desvía de la promesa Padre que te ama siempre te endereza Una hija de Dios guarda su pureza De todos estos buitres buscándose presa Todos creados por el mismo dios Pero como yo no existen dos Estoy rodeado de un chorre de clones Ya no existen originales Son un cabibes Farsas identidades Man, get out my face I know all about it Yeah, soy un cabibes De todas las edades Boy, I'm on a shame And I'm proud of it Yeah, a nada yo le temo Ando con el real G Yo todo lo puedo Creo en mi G.O.D. Quiere la Jayce Estar allá con el fake Frontal con billetes No tiene punaca de conflake Quiere la más dura que todo se le vea Prefiero la productiva damalea a la fea Quiero lo que él quiere De lo que él tiene Yo quiero mi identidad y solo él la sostiene Oh Todos creados por el mismo dios Pero como yo no existen dos Estoy rodeado de un chorre de clones Ya no existen originales Son un cabibes Farsas identidades Man, get out my face I know all about it Yeah, soy un cabibes De todas las edades Boy, I'm on a shame And I'm proud of it Yeah, I'm unique I got my own DNA Y'all be cheap like McDonald's I'm expensive like Chick-fil-A I ain't worried about them I know what my God said I don't need a record deal I just lost a record You locked up and the homies tell me where they at He told you it was love Now you tell me where they at Mama said God confess don't act like you forgot Man, you be trying to be just like them How about that? More money, less knowledge Just garbage More person, less sin More wisdom, more ting-dom More love, less good like sushi �orti Yeah, 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 yeah Ermet Trigetton Bota 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 estructurino Autor If Yor Records Inc-icing drop, drop, trotzdem plane бmp Lisbon Son un cabibes Farsas identidades Man, get out my face I know all about it Someone got me based Get out the listen, I just Boy, I'm a shamer And I'm proud of it I'm proud of it